La reforma o la iniciativa de reforma de ley presentada por el Ejecutivo está incompleta porque únicamente habla de asociaciones para utilidades compartidas. La iniciativa que presenta Acción Nacional obviamente va un poco más allá. ¿Qué quiere decir? Bueno, concesiones, sesiones de derecho, con inversiones, utilidades compartidas o en producto. La iniciativa que presenta únicamente el Ejecutivo habla de utilidades, o sea, forzosamente pasa por una burocracia de petróleos mexicanos que ahorita está controlado por el sindicato.